Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Laura Bozzo le responde a Raúl de Molina tras decir que tiene la cara gorda de tanto botox. Si algo caracteriza a Laura Bozzo es que no se queda callada ante nada ni nadie. La presentadora peruana lo mismo ataca a Irina Baeva por su romance con Gabriel Soto, que le da su buen merecido a quienes se atreven a burlarse de ella, como le sucedió recientemente al presentador de El Gordo y la Flaca, Univision, Raúl de Molina, luego de asegurar en el show que la también abogada tiene la cara hinchada de todo el botox que se ha puesto. Laura aprovechó la presencia de las cámaras de El Gordo y la Flaca durante un evento al que asistió para responderle a su amigo por los polémicos comentarios que vertió sobre ella. ¿Qué autoridad moral para decirme que tengo la cara gorda? Lo vi, que tenía mucho botox. Pues no, te cuento. Estoy con la cara hinchada un poco porque me estoy haciendo una operación acá en las muelas, pero no tengo la cara gorda como tú. También te quiero, te amo. Aclaró Bozzo, quien a pesar de que sigue siendo exclusiva de Televisa lleva varios años alejada de la televisión. Aunque no lo vio como un ataque directo hacia ella que entre ambos existe una buena relación, Raúl no tardó en hacer frente a las palabras que le dedicó la polémica presentadora. Laura yo sé que tú no te enojaste, pero me contestaste. Obviamente esto lo dije jugando y porque yo lo puedo decir, porque yo no solo tengo la cara gorda, tengo la barriga gorda, tengo los dedos gordos, tengo la mayoría del cuerpo gordo y lo que quiero tener gordo no lo tengo. Qué lástima, así es la vida señores. Laura te mando un beso. Se justificó el presentador cubano, queriendo poner fin así la polémica. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!